Me encantaría decir que la campaña Familia Tipo salió de esta cabeza, pero no. Cuando fuimos a Hello Land, fuimos con un objetivo claro. Queríamos una campaña que sea transversal a todos los productos de la empresa. Y además, queríamos ser transgresores, no decir lo mismo que dicen todos. Y ahí a ellos se les ocurrió salir con la Familia Tipo, romper con ese concepto, ir más allá, entender la evolución de la sociedad, entender las nuevas formas de vida. Estamos viendo una de las campañas más creativas que se han hecho en el sector, en el real estate, que generalmente se caracteriza por tener una comunicación conservadora. Muchos me preguntan si es el momento de hacer este esfuerzo. No hay mejor momento para comunicar. Demuestra las ganas que tenemos, la confianza que tenemos de que desde Córdoba, en Argentina, podemos seguir haciendo cosas importantes para la economía y también para el desarrollo de la comunidad.